Al trabajar juntos, hacemos posibles las elecciones. Toda una comunidad de sus amigos y vecinos está trabajando para asegurar una elección segura, transparente y precisa en el Condado Maricopa. Descubra lo que se necesita visitando tengaboletalista.voto para aprender más sobre la elección primaria de agosto y cómo involucrarse. Visite tengaboletalista.voto Gracias por ver el video.